La exposición se divide en varios tramos o subtrayectos. Arranca en 1948, porque 1948 es el año en el que Chiguida decide hacerse escultor y se marcha a París para aprender, y el 48 es el año que Oteiza regresa de Latinoamérica después de haber pasado 13 años allí en distintos países latinoamericanos. Y termina en el 69. El 69 es el año en el que los dos realizan obras públicas monumentales. Es el año en el que Oteiza coloca en la Basílica de Aranzazu finalmente el apostolado y la piedad. También es el año en el que Chiguida coloca en un espacio público europeo su primera obra monumental, que la coloca en los jardines de la UNESCO en París. El 51 es el año en que Chiguida regresa de París y el año que empiezan las obras en la Basílica de Aranzazu. Esos años son como de balbuceos, de tentativas, son años de figuración, son figurativos. Es como el arranque y el reinicio de uno y de otro. Del 51 al 55 es otro segundo epígrafe, que está protagonizado por Aranzazu, pero también el año en el que ellos empiezan a trabajar en otros aspectos. Si Chiguida regresa a Euskadi y se va a vivir ahí a Arnani, él empieza a utilizar herramientas que ve que tienen las arritarras de la zona, los arreglos de por ahí, y él las coge, las reutiliza y las empieza a manejar y a hacer esculturas ya abstractas. Y Oteiza, al mismo tiempo que está haciendo el apostolado, también empieza a acercarse a la abstracción. Empieza a hacer figuras verticales que de alguna manera recuerdan la posición del cuerpo humano, pero ya no son fisonómicamente humanas. Y entonces ya empiezan con un camino de clara orientación hacia la abstracción. Pero cada uno son muy singulares. Cada uno en este periodo de tiempo, desde el 48 hasta el 55, son muy diferentes entre sí y muy personales. Es a partir del 55 y del 56 cuando de alguna manera convergen en formas y en propósitos. Se empiezan a preocupar por lo lleno y por lo vacío, se interesan por el efecto de la luz en los materiales, por las formas curvas, las formas cóncavas, convexas. Empiezan a preocuparse ya no tanto por la representación de la naturaleza humana, sino por la representación de ideas abstractas. Y a partir de este punto de la exposición, a partir del 56-57, las obras de los dos en la exposición están entremezcladas. O sea, hasta el 55 están por un lado las obras de uno, por el otro lado están las obras de otro. O sea, como si estuvieran mirándose. Y a partir del 55-56 las obras en la exposición ya están mezcladas. Ya están, porque de lo que se trata, de lo que yo quiero conseguir es que el visitante encuentre por sí mismo esos paralelismos formales, esas líneas de convergencia, esos intereses comunes que eran comunes a ellos dos y a casi la gran mayoría de los escultores modernos europeos de la época. Así que, bueno, ahí en esa parte final de la exposición lo que dejo es que el espectador encuentre esos puntos de contacto entre ellos, esas líneas de convergencia. Oteiza era un artista conceptual. Es decir, para él la idea de la escultura era casi más importante que la escultura física. Él hacía esculturas para demostrar la teoría. O sea, eran pruebas, las esculturas son pruebas y, por tanto, no hacía una, sino que hacía muchas, muchas pruebas para demostrar la teoría. Por eso él creaba familias de esculturas. Lo importante era lo mental. Y por eso él también no le daba mucha importancia al material, porque iba a servir para demostrar transitoriamente algo. Chihida tenía un comportamiento diferente. Él empezaba a trabajar, empezaba a trabajar, cogía un material, fuera hierro, fuera piedra, fuera madera, empezaba a trabajar y empezaba a manipularlo. Y sin un punto de partida claro, de luego, teórico no. Y se da cuenta de que ha terminado la escultura. No se da cuenta, descubre cuándo ha terminado la escultura. Él empieza y termina y ya está. Es una manera de trabajar muy diferente de lo que tenía Oteiza. Y es que realmente los dos eran dos caracteres, dos personalidades sumamente dispares. Oteiza era muy locuaz, Chihida era muy callado. Oteiza no le importaba lo que dijera la crítica de arte. En cambio, Chihida siempre trataba de tener buenas relaciones con la crítica de arte. Oteiza nunca quiso estar en el sistema de las galerías. El comercio le parecía una vulgaridad. No era su objetivo. Triunfar en el comercio y hacer dinero no era objetivo suyo. En cambio, Chihida desde el primer momento se encuadró dentro de las galerías parisinas. Se buscó un buen lugar, una galería estupenda. Claro que es verdad que Oteiza en aquella época, y estoy hablando ya de finales de los 50, pero ahí por los 60, cuando dice que abandona la escultura porque ha llegado al vacío absoluto. El vacío es la escultura. La escultura es un vaciado. O sea, no es algo físico, sino una cosa que se ha vaciado. Cuando se queda, como dice él, sin escultura en las manos, empieza a escribir. Empieza a otro tipo de trayectoria. A hacer cine, a escribir poesía, a escribir ensayos de estética. La idea era crear una especie de universidad centrada en estética para no solamente formar escultores, sino formar un hombre y una mujer nuevos formados desde el arte. Porque él pensaba que ese sería un hombre y una mujer mejores, como pensaron utópicamente las vanguardias de principios del siglo. Entonces tenía una mentalidad como de cierta utopía social. Mejorar la sociedad a través del arte. En cambio, Chihida era más personal, era más individual, era más romántico, por decirlo así. Apelaba más a las fuerzas del inconsciente, a la subjetividad inconsciente del sujeto. Y sin embargo, Chihida era también un hombre que pensaba que sus esculturas, por muy personales que fueran, también eran valiosas para la sociedad. Lo que es importante decir de estos años 50 y 60, que antes de que por las razones personales, emocionales, históricas, políticas, ideológicas que fuera, por las razones que fuera, antes de que se separaran, estos dos hombres eran muy amigos, pero muy amigos. Y eso hay que recordar, que colaboraron en muchas iniciativas conjuntas, que escribieron documentos políticos juntos, ellos dos, solos, y que incluso tuvieron iniciativas de proponer al Ayuntamiento de San Sebastián bienales, artísticas, de alto rango, que desgraciadamente no pudieron llevarse a cabo, pero que eran iniciativas de ellos, ellos iban de la mano. Esta exposición lo que trata es de recordar aquel periodo riquísimo, de los años 50 y 70, en donde no había tantas discrepancias ideológicas ni estéticas, y que eso dio lugar a un enriquecimiento mutuo de entre ellos dos, y de entre ellos dos con otros cientos de artistas en el mundo, y de ellos con nosotros, del enriquecimiento que ellos nos dieron, que nos legaron que está aquí. Y por lo tanto, esta exposición es lo que quiere resaltar. Ellos ya no están entre nosotros, lo que sí queda es su obra. Sus obras van a dialogar ahí en la sala de exposiciones, eso es lo importante, que ellas hablen, y que después de que ellas hablen entre ellos, entre ellas hablen con nosotros. Y recordar que fue esta una de las etapas de la historia del arte más brillantes de Euskadi. Euskadi